Señores, ¿cómo están? Soy Dennis, el... El tic de paz y como pudieron observar, pues vamos a recordar una vieja broma y esto es el saludo Y para eso voy a querer la ayuda de mi querido amigo, Lexi, él es... Él es el gato, él es el gato, él me cae bien Vamos a ver cómo reacciona la gente ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué te habías hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y qué tal el puesto de la pucu? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? ¿Qué has hecho? Tranquilo. ¿Todo bien? Sí, hombre, estuvo bueno. ¿Qué onda? Vamos a ver si hay unas ni... ¿Qué onda, men? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué has hecho, men? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué te has hecho siempre? Mira ahí, ¿qué onda? Mira ahí aquella biche que le habías hecho. ¿Todo bien? ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te habías hecho? Por aquí, vamos. Mira ahí qué se hizo de aquella. ¿Qué onda, men? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te habías hecho? Por aquí, hombre, siempre. Por ahí, siempre. Por ahí, trabajando. De verdad. ¿Qué te hace, men? Depende del cuerpo, no sé, no hay el qué. ¿Qué estás? ¿Vos te quería ver? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Tranquilo. ¿Qué te he hecho? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿Qué onda, macizo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te habías hecho? Por aquí, siempre me he trabajado. Ah, no, hombre. Me he ido a visitar, hombre. Compremos un perrito, mejor. Hola. ¿Te voy a regalar este gato? ¿Sí? Agarralo. Ya sabes. Cuídese. Sí. No hay, cómo están, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué te habías hecho? Por aquí siempre, hombre. De la vacancia. Sí. No hay nada que hacer, hombre. Te voy a invitar a comer. Eh, ¿qué onda, macizo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Había que estar bien hecho, hombre. Yo soy el que me he hablado, mamá. Eh, ¿qué onda, macizo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Con ella siempre. Sí. Sí, sí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¿Qué onda Macizo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre en la boda. Sí, sí. Íbamos allá de las chicas. Vamos, vamos. Está de 10, pero ya no aguanto. Vaya, vaya. Vete que ahí se ha quedado. Un gusto. ¿Qué onda men? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tranquilo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Son bromas. Ya me conocemos. Bienvenido a la cámara de tal para cual hermano. Un saludo.